Ha iniciado la vuelta al departamento del Tolima con una crono entre el sector de Olaya Herrera y el municipio de Chaparral con 25 kilómetros de distancia. Estuvimos acompañando a algunos pedalistas que se han destacado en este ejercicio. Vemos a Janier Acevedo del equipo del United Healthcare que prepara su temporada en territorio colombiano para viajar próximamente a Estados Unidos. Turno para Pedro Herrera del equipo de la empresa de energía de Boyacá que está debutando, abriendo su calendario 2018 en esta carrera que organiza la Liga de Ciclismo del Tolima. Pedro entre otras ha sido campeón nacional de la crono. Y este es Rodrigo Contreras del equipo del EPM dirigido por Raúl Mesa, el ciclista revelación del año 2018. Tiene de ser campeón de la Vuelta al Valle y gran protagonista en la carrera Colombia Oro y Paz. Ya ha mostrado durante varias ocasiones sus dones o condiciones sobre la bicicleta aerodinámica que en este caso es una Scott. Lo hizo en la crono de Buga de La Habana y ahora en esta Contra de Log ha hecho el mejor tiempo del día y se coloca como el primer líder de la Vuelta al Tolima. Wilson Marentes, el ciclista del Soacha en el departamento de Cundinamarca, quien es uno de los líderes del equipo de la EPSA dirigido por Rafael Antonio Niño. Estuvimos rodando con él aquí en el sector del ascenso. Era una crono bastante complicada y hay que decir que la temperatura fue muy alta durante toda la tarde, lo que hizo que se desgastaran mucho más los pedalistas. Los 140 ciclistas que están inscritos para rodar esta semana en el departamento del Tolima. Vemos a Miguel Ángel Reyes, del equipo de Deprisa, que es de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y que también abre su temporada en esta carrera. Miguel Ángel, pues gran protagonista del año anterior. Por último, Juan Pablo Suárez, el líder y el capo escuadra del equipo de las Empresas Públicas de Medellín, que dirige Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa. Juan Pablo, campeón bolivariano, campeón del Clásico RCN, tercero de la Vuelta a Colombia, espera este año tener una muy buena temporada y al final terminó en la segunda posición en esta crono. Nos vamos para el podio en el Parque Principal de Chaparral. Aquí está la camisa de ganador de etapa para Rodrigo Contreras y el primer líder que tiene la carrera, Rodrigo Contreras, con la camisa de la Gobernación del Tolima. Rodrigo Contreras, de EPM, primer líder de Vuelta al Tolima. Felicitaciones. Hola, buenas tardes y un saludo a todos los televidentes de mi revista Mundo. Contento aquí en Chaparral por el gran triunfo del día de hoy. Gracias a Dios y gracias a mi equipo de EPM, a todos los que me apoyan, a mis padres, a mi esposa y a todos los aficionados del ciclismo. Cuéntenos, ¿cómo estuvo la crono? Fue una crono bastante exigente por su altimetría, por la temperatura, el calor, los kilómetros, pero supimos soportar ese ligero obstáculo que era el calor, pero gracias a Dios se dieron las cosas, concentrados y motivados y bueno, contentos del gran trabajo realizado en casa y aquí disfrutando y rematando con pie derecho.